Bueno, primero lo físico no nos tiene por qué inhibir, podemos hacer programas de cualquier ámbito, de cualquier lugar y tenemos que estar siempre dispuestos a poder realizarlo. Venir acá a mí me resulta muy útil porque nosotros tenemos con Continental una gran llegada al mundo del interior, al mundo del campo, al mundo agropecuario, al mundo ganadero y siempre enterarme un poquitito más, yo no soy un especialista, pero enterarme un poquitito más siempre me es de utilidad. No he podido presenciar muchas de las charlas, algunas de ellas sí, pero me parece que la gente por lo que vi y por las notas que hice se fue muy contenta y que básicamente le dan un valor particular a las nuevas ideas, al empuje, a la constancia, al trabajo, a la superación de lo técnico, de la ciencia, cómo trabaja, en beneficio obviamente de los productores. Después los productores tienen que ser acompañados por buenas medidas que también los estimulen, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que sí nos compete es que Radio Continental está muy bien representada en el agro a través de Alejandro Canepa, que forma parte de la programación. Vos como locutor, en todo este intercambio también, ¿no?, de estar ahora en un evento del agro, ¿te llevas esos aprendizajes que te da la profesión de poder aprender un poquito de todo? Yo creo que nuestra profesión nos tiene que invitar a aprender de todo, ¿no? O al menos, no sé si aprender, pero sí a estar enterado de todo, ¿no? Porque esto es parte de lo que yo siento, qué sé yo, como una obligación profesional de tener abierto el abanico de posibilidades de conocimiento de otros rubros que no sean específicamente los rubros que habitualmente uno maneja, lo social, lo político, alguna cosa de lo económico, bueno, lo hago el pecuario, el deporte, en fin, otras actividades, la ciencia misma, siempre nos despiertan a mi interés. Me parece que uno tiene que ser permeable a este tipo de cosas, claro que sí. Fernando, ¿qué proyectos se vienen hacia el futuro y qué cosas vas a seguir consolidando en lo que viene en esta salida de la pandemia muy paulatina en la que estamos? Mi proyecto futuro es tratar de ir despegándome de la profesión, después de tantos años que tengo, 50 y pico de años trabajando frente al micrófono, me parece que ya es un tiempo prudencial como para ir imaginando tiempos diferentes. No quiere decir alejado de los medios, porque bueno, a uno esto le apasiona, lo ha hecho toda la vida y me parece que algo todavía puede dar, pero sí tratar a lo mejor de ir armándolo y haciéndolo de otra manera.